...FM Studio presenta... Líder Noticias Un gato periodístico alternativo de la ciudad oportuno elaborado por un selecto equipo de periodistas con entrevistas, reportajes, empleados especiales correspondientes nacionales e internacionales y análisis de la actualidad A partir de estos instantes ¿Quién será el propio protagonista de Líder Noticias? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Ocayama y toda nuestra provincia rural Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente a hoy jueves Hoy es jueves 2 de mayo del 2019 año de la lucha contra la corrupción y la impunidad Iniciamos el programa con un invitado Tenemos en nuestros estudios al señor Wilmer Medina Él es secretario de organización de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú y vamos a conversar con él a propósito de haberse celebrado recientemente el Día Internacional del Trabajador Don Wilmer Medina, muy buenas tardes Un saludo para nuestra población Muy buenas tardes, un saludo muy especial a la población del distrito de Chancay y de la región Lima Provincias y agradecerte anticipadamente por la invitación a tu programa Don Wilmer Medina, es el Día Internacional del Trabajador ¿Cómo nos encontramos en ese aspecto, en el aspecto laboral en líneas generales en nuestro país? Bueno, en líneas generales estamos igual que el año pasado o tal vez peor por la situación política del país la situación de corrupción que se ha vivido en estos últimos meses y que de alguna manera afecta a los trabajadores Te digo que tenemos normas que se han promulgado últimamente donde se está coordinando con las centrales sindicales a nivel nacional sobre decretos supremos que se han promulgado y que están afectando a los trabajadores Acuérdate que hace unos años se promulgó la famosa ley Pulpines que los trabajadores tuvieron que salir de las calles para que sea delgado y eso fue una lucha muy intensa Ahora, en esta coyuntura tenemos el decreto supremo del 345 del 2018 que lo promulgó el presidente Vizcarra el 31 de diciembre entre gallos y medianoches en afectación a los trabajadores y en uno de esos párrafos habla de estabilidad laboral imagínate que los trabajadores ganaron una estabilidad laboral mediante una sentencia del Tribunal Constitucional que implantó la Federación de Trabajadores Telefónicos del Perú allá por el 2001 y ahora con este proyecto que se tiene con este decreto supremo del 345 del 2018 se pretende de que cuando un trabajador es despedido arbitrariamente lo único que puede es ser liquidado o sea, aquí lo que va a imperar es el dinero las empresas lo que están solicitando es que al trabajador se le pague una remuneración de 12 sueldos de acuerdo a los años de servicio y el trabajador ya no tiene la posibilidad de retornar al centro de trabajadores entonces eso es una amenaza contra la estabilidad laboral y la otra parte es que las vacaciones todo trabajador tiene 30 días de vacaciones ahora con este nuevo proyecto va a tener solamente 22 días de vacaciones entonces este decreto supremo tiene 129 hojas y leerlo también es un trabajo leerlo e interpretarlo pero en líneas generales lo que más preocupa es la estabilidad laboral y un trabajador que no tenga estabilidad laboral no va a poder tener un organismo sindical y este decreto supremo va a estar direccionado justamente a los trabajadores sindicalizados ese es el objetivo principal y eso es lo que nosotros estamos luchando para que esto no progrese ese es el decreto supremo 345-2018 2018, promulgado el 31 de diciembre de 2018 en todo caso hay una observación de parte de los trabajadores frente a este tema lo importante es que esto se ha insertado ahorita en el Consejo Nacional de Trabajo del Congreso eso es lo importante, ahí se va a debatir entonces creemos que ese va a ser el espacio político, sindical, laboral para que esto no pueda suceder mira, yo te comento algo tú sabes que los miembros del Tribunal Constitucional son seis ellos son elegidos por el Congreso imagínate cómo está el Congreso ahorita si el Congreso elige a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional porque ya hay candidatos que se han promulgado sobre este decreto supremo y han dicho que es favorable que va a servir para el tema de la propiedad y complicidad laboral en el país lo cual es aberrante para nosotros los trabajadores entonces lo que se están pretendiendo los trabajadores que este tema vaya al Consejo Nacional de Trabajo es para debatirlo y sacar algo positivo para los trabajadores porque esto para nosotros no debe pasar estamos conversando con don Wilmer Medina Secretario de Organización de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú señor Medina, a propósito, ¿cuál es la situación? si bien es cierto, estábamos hablando de temas genéricos pero el tema de los trabajadores pesqueros en el Perú ¿cuál es su situación en la actualidad? bueno, en los últimos 12 años cuando estuve como Secretario General de la Federación hicimos una base, un trabajo sindical a largo plazo y nuestra meta fue que los trabajadores formaran sindicatos nacionales y la mayoría de las empresas pesqueras tienen sindicatos nacionales este es como primer objetivo y como segundo objetivo que tenemos es el pliego por rama debe de saber que en el país solamente lo tienen los portuarios construcción civil y el SUTE, que también no está en una buena situación sus sindicatos, tienen sindicatos por rama nosotros como federación ya lo hemos tenido ya cuando pertenecía a Pesca Perú entonces el objetivo ahorita y uno de los trabajos que se está pugnando bastante es el pliego por rama que va a marcar una característica diferente de los trabajadores del sector pesquero este es el objetivo principal que es una tarea titánica, lo sabemos que es una tarea que puede llegarse hasta el Poder Judicial, lo sabemos pero tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores del sector pesquero ¿Cuántos integran actualmente la Federación de Trabajadores Pesqueros? Yo te voy a dar una pequeña historia cuando yo asumí la Secretaría General de la Federación el 19 de febrero de 2006 había solamente dos sindicatos afiliados a la Federación y solamente eran 140 y esto te sirve mucho 140 afiliados, 120 afiliados ahorita en la actualidad como te repito todas las empresas, la mayoría tienen sindicatos nacionales y estamos aportando los 1200 trabajadores afiliados a la Federación 1200 trabajadores en todo caso es una muestra que han crecido considerablemente los integrantes de la Federación de Trabajadores Pesqueros desde el 2006 en que había solo dos sindicatos ¿Han pasado cuánto? 13 años 13 años para fortalecerla es un tiempo bastante programado hay mucha gente y suponemos que el gobierno se encarga de eso de mostrar al sindicato como un enemigo de los empresarios incluso de la misma población te cuento una anécdota ahorita hay un incremento del derecho a pesca las empresas pagaban un derecho a pesca por la extracción de la chaveta que está en 0.56 dólares por tonelada ahorita el Ministerio de la Producción ha querido incrementarlo ha querido incrementarlo para sacar más recursos para tener más recursos y para nosotros eso está bien porque las empresas pesqueras ganan bastante dinero en el tema de utilidades ¿ya? entonces el único sindicato que tiene afinidad con la empresa y te lo digo afinidad entre comillas no es que nosotros pactemos con la empresa no tenemos negociaciones colectivas también estoy hablando con Cope Inca es el único sindicato que conversa pero conversa de una forma profesional laboral laboral alturada en cambio los otros sindicatos no y las empresas todavía le preguntan a Cope Inca le dicen ¿ustedes conversan con los sindicatos? o sea como si el sindicato fuera un cuco o sea como si nosotros no tuvieramos conocimiento de las normas legales etcétera para saber manejar esos espacios claro bueno interesante entonces lo que usted nos comenta y si pues hemos visto que a lo largo de los años este por lo menos desde Fujimori ¿no? se ha visto a lo se ha mostrado a los sindicatos como una pérdida de tiempo como el enemigo de la empresa exactamente el enemigo de la empresa va a quebrar la empresa va a quebrar porque piden demasiado y no trabajan algo así pero se ha dado todo lo contrario todo lo contrario porque los sindicatos se han fortalecido los sindicatos siempre van a existir quieran o no quieran así como las empresas también tienen que existir porque ese es el mecanismo productivo que se da claro y en el caso de Chancay por ejemplo ¿cuántos sindicatos hay? ¿se conoce más o menos? ¿se puede nombrar algunos? si te puedo nombrar porque en algunos casos de asesoros hay sindicatos de Arcor el sindicato de Suspensa el sindicato de Pesquera Centinela el sindicato de Caral el sindicato de Cope Inca bueno, esos son los sindicatos que yo aparte los sindicatos de la municipalidad el sindicato de Mamba Chancay también, claro sí, me olvidé mencionar Mamba Chancay porque en alguna oportunidad estuve asesorando el sindicato y bueno, en la municipalidad sé que hay como tres sindicatos y nunca he tenido ese acercamiento con ellos claro, claro bueno, en todo caso es importante, ¿no? que la población de Chancay conozca cuántos cuántas organizaciones sindicales tenemos para que puedan bueno, generalmente quienes más saben de ese tema son los trabajadores pero es importante que el resto de la población también conozca usted nos hablaba de que bueno, fue el micrófono de que está asesorando a siete trabajadores de la municipalidad que hacían el trabajo en un serenazgo y que han estado laborando sin contrato y que ahora ya no los han recibido coméntenos ¿cuál es el caso ahí, señor Wilmer Medina? bueno a finales de febrero se me acercaron siete trabajadores serenazgos para pedirme el apoyo sobre su relación laboral con la municipalidad me comentaban que ellos venían de la gestión anterior y que enero, febrero y marzo estaban sin contrato y ellos sin contrato a casa entonces yo les explicaba y les decía que ellos ya eran trabajadores si lo vemos en el sector privado ya eran estables o su contrato se había neutralizado porque la relación laboral se mantenía entonces le pedí una serie de documentos como boletas copias de los cheques de pago para acreditar de que ellos mantenían la relación laboral el 15 de abril le enviamos a la municipalidad una carta anotarial explicando su relación laboral desde su fecha de ingreso y me marqué un pleno jurisdiccional supremo laboral este pleno jurisdiccional es la opinión de los jueces de temas que no se ven en la relación laboral activa sino se ven de manera típica entonces mencionaba que los contratos CAS no es un tema que se naturaliza sino que quedan inválidos cuando no se suscriben en este caso ellos son trabajadores que vienen desde enero febrero marzo hasta abril sin contrato pero si lo han tenido hasta diciembre del 2018 claro hasta diciembre del 2018 le pagaban normalmente les hacían los descuentos de leyes la AFP la salud y a partir de enero ya no pero el dinero quien pagaba era la municipalidad entonces la relación laboral se mantuvo entonces eso ya lo he visto ayer me llamaron y me dijeron cuál es el siguiente paso ya le digo a su contratación policial el primero de mayo es que han querido ingresar a la municipalidad ellos imagina hablamos del día del trabajador y justamente en una fecha tan tradicional los trabajadores fueron así despedidos ya no pudieron laborar el día de ayer pero eso ya lo teníamos nosotros como una posibilidad nosotros habíamos estudiado todo el caso y cuál era la situación y cuáles eran las consecuencias es lo que se iba a venir eso ya lo sabíamos entonces muchos de ellos están preparados para eso pero o sea ¿les avisaron formalmente de que ellos trabajaban solamente hasta el 30 de marzo? en la carta nunca le han contestado hasta la fecha nunca han tenido respuesta en la carta en la carta ¿qué es lo que ustedes le decían? ¿por qué no tenían contrato? solicitamos en la relación laboral ya era una relación laboral continua con ellos que deberían de pasar a la planilla de la municipalidad y que se le considere como un trabajador nombrado esa es la palabra que yo he mencionado en el escrito y esa es la carta que no le contestaron y esa es la carta que hasta la fecha no le han contestado pero yo me voy a reunir en los próximos días con ellos y vamos a planificar la estrategia de defensa para ver el tema legal claro pero de todas maneras ustedes se van a juicio es el único camino y ellos ya lo saben ellos ya lo sabían desde un inicio les dije esa posibilidad quería llevarlo yo a un proceso administrativo mediante la Sunafil pero dije es una pérdida de tiempo con la prueba que tenemos es suficiente para irnos a un proceso de don pero ¿qué argumentaban? ¿por qué ya no les hacían contrato? justo es un tema de análisis propio bueno usted sabe que las gestiones mediante los partidos tienen simpatizantes que de alguna forma presionan por puestos de trabajo me imagino que podría ser por un tema así ¿no? de poder cambiar por simpatizantes ¿no? retirar a personas que ya son estables ya son trabajadores nombrados para mí ¿cuántos años tenían trabajando esos siete trabajadores? el más antiguo tenía doce años doce años doce años otros tienen diez otros tienen ocho y hay uno que tiene dos años y medio dos años y medio ¿con dos años y medio tiene estabilidad? pero no no es que tenga estabilidad un trabajador puede continuar firmando contratos CAS el tema es que se naturaliza ese contrato vuelvo a repetir en términos privados se dice que se naturaliza porque ellos han venido trabajando sin contrato sin contrato entonces ese contrato se convierte en inválido hay invalidez de ese contrato a lo que quiero decir es que los trabajadores deben ser nombrados entonces ellos determinarán la justicia ¿usted considera entonces que después de este proceso judicial estos siete trabajadores van a regresar a la municipalidad pero para ser nombrados ya? así es van a ser nombrados eso lo tengo yo bien claro eso lo tengo bien claro o sea ¿usted considera que ellos han podido seguir trabajando como la modalidad que estaban con contrato mensual? miren si ellos continuaban en esta gestión firmando contratos CAS eso era regular estaba bien porque eso lo permite la ley pero ellos han firmado han trabajado perdón cuatro meses sin contrato y un trabajador que tiene cuatro meses un día dos días sin contrato ya pasa a ser un trabajador en el caso del régimen estatal nombrado en el caso del régimen privado un contrato a plazo indeterminado un trabajador con un contrato a plazo indeterminado pero hablando del tema estatal que es donde están los efectivos de ese denazgo deben ser nombrados tienen que ser nombrados nombrados pero eso ya lo termina el juez claro ¿ya hay casos que han ocurrido así? hay casos de discurrencias a nivel nacional ahorita ahorita los contratos decían que no se naturalizan que no se convierten en eficaces si se convierten en eficaces si se convierten pero hay que saber interpretar hay que saber leer sustentar y sustentar en su momento estos siete trabajadores son de acá del cercado de Chancay si son de Chancay y de los alrededores pero ya como te repito en estos próximos días no voy a unir como ya el 30 de abril ya no les no ayer no el 30 de abril no les notificaron de que ya no iban a entrar a trabajar no no se le han dicho nada no se le han dicho nada solamente el día se le presentaron el día de ayer a laborar y ya no lo dejaron entrar pero usted pero usted nos indica que ella más o menos presumía que eso podría ocurrir ya se presumía porque dentro de la municipalidad pues también se corren algunas informaciones ¿no? ya claro son siete trabajadores entonces que estaban dentro del serenargo que como nos indica el señor Wilmer Medina él los está asesorando y señala de que han estado laburando sin contrato de enero abril 2019 y este obviamente estas siete personas se van ahora a un proceso judicial con la finalidad de que sean reincorporados a la municipalidad así es y posiblemente vamos a analizar lo que viene el tema puedo pedir una medida de buquedad para que antes que termine el juicio ellos puedan ser reincorporados se puede hacer eso se puede hacer eso ya bueno nos escribe José Mariani Chijima dice no saludos Wilmer feliz día del trabajador saludos Pepe Pavito dice y esposa María él está en Estados Unidos viendo en este momento la transmisión feliz día de los trabajadores también para todos los chancayanos que están en el extranjero bueno en todo caso es una situación bastante delicada esta de los siete trabajadores del serenargo de la municipalidad de Chancay este don Wilmer Medina algo más que usted quiera decir del pueblo chancayano por esta fecha por los conocimientos que usted tiene respecto a temas laborales bueno sobre el día de ayer un saludo a los trabajadores en algunos casos han laburado en otros casos como el sindicato de de Abinca ahora Grupo Santa Elena salió a hacer una pequeña marcha conmemorando el día del trabajador es un día es un día muy trascendental yo este justo lo comentaba con los compañeros en el trabajo y decía es un día de reflexión de muchos trabajadores que dieron su vida arriesgaron todo su familia todo y se logró el objetivo de laborar las ocho horas nomás pero eso no ha bastado eso no ha bastado porque a la fecha a la fecha todavía era explotación recuerda del incendio que hubo ahí en 2 de mayo en Lima entonces hay explotación todavía hay explotación hay explotación y lamentablemente las autoridades no pueden no pueden llegar a esos lugares donde hay explotación o no se denuncia que es la parte también negral que no se denuncia por un tema de necesidad de trabajo por eso es por ejemplo ahora que usted nos habla de este tema los extranjeros por no precisar solo venezolanos los extranjeros este están siendo subempleados acá en el Perú están siendo subempleados y están se ha barateado la mano de obra ¿no? claro eso es lo mínimo 930 creo que están por debajo entonces eso es ilegal es ilegal pero para ellos en la situación que se encuentra en su país es importante es buena pero en el país donde acá Perú no son lo mínimo de 930 y aún así 930 no alcanza claro no alcanza no alcanza pero son la remuneración mínima que se tiene y con eso hay que estar y pugnar por ello para que esto crezca claro pero este lo que algunos comentan que por ejemplo el hecho de que los venezolanos reciban esa cantidad no es más no es en todo caso culpa o responsabilidad venezolano sino de los propietarios de los establecimientos comerciales o de las empresas claro pero se abaratan los costos los costos fijos de cualquier empresa se abaratan y eso es lo que le conviene eso es lo que le da más utilidades o sea es ilegal pero se convierte en legal por un tema de necesidad por un tema de necesidad porque no se supervisa todos lo sabemos todos lo sabemos pero ¿quién actúa? las autoridades deben actuar en este caso bueno estos chicos que están aquí en el boulevard ofreciendo chip que son básicamente extranjeros ellos no trabajan por horas sino por rendimiento ellos ellos trabajan de acuerdo a lo que venden exacto a lo que venden ese es un tema productivo y más vendes más ganas puedes estar horas y horas y tú sabes que ese rubro ese rubro también es importante el tema de telefónica pero se han buscado tantas formas de sacarle la vuelta a la norma a la norma y ahí ahí no tienes beneficios ahí no tienes seguro ahí no aportas ahí te pagan tu cantidad tu porcentaje de lo que vendes claro pero por ejemplo algunos rendían incluso hasta de las aportaciones ¿no? dicen ¿por qué le voy a dar al estado? ¿por qué el estado me tiene que quitar lo que es parte de mi sueldo ¿no? ese es un tema lo que nosotros somos somos clientes cautivos y eso por ley lo vamos a hacer siempre tú no te puedes salir de salud porque la ley lo prohíben pero si tienes que entrar obligatoriamente por eso somos clientes cautivos y nos podemos quejar donde nos podemos quejar pero ahí está el problema porque nadie reclama claro o no se sabe reclamar ¿cuántos reclamar? ¿cuántos aportantes somos a nivel nacional? de salud de salud somos cerca de 8 millones si hay uno más ¿cuántos salen? 100 mil ¿y por qué no salen 2, 3, 4, 5 millones? aunque sea un millón un millón ¿por qué no salen? porque nos afecta ¿no? nos afecta porque salud la atención es mala pésima pero es nuestra realidad es nuestra realidad claro bueno don Wilmer Medina sabemos que usted ha pasado del primero de mayo trabajando pero igual un feliz día del trabajador su despedida en esta entrevista bueno un saludo reiterado a los trabajadores del distrito de Chiang Kai en especial a los compañeros de Copenúnca Chiang Kai y de los otros sectores como los compañeros de Otocum de Alcor a quienes tengo la la dicha y el orgullo de asesorarlos ¿no? desearles siempre mantengan esa viva esperanza de mejorar con sus organismos sindicales las mejoras económicas sociales culturales que eso es lo que se quiere ¿no? y espero que hayan pasado un bonito primero de mayo día del trabajador día del trabajador y no del colaborador como ahora lo dicen las empresas efectivamente muchas gracias nuevamente gracias a ti Gina hemos conversado con el secretario de organización de la federación de trabajadores pesqueros de Perú don Wilmer Medina que también es abogado y trabajador de la empresa Cope Inca aquí en nuestro distrito de Chiang Kai adelante estudio gracias gracias gracias